No cabe duda que eres todo un fuente mayor. Solamente hice lo que me enseñaste. Pero lo hiciste mejor que eso. Me siento tan orgulloso de ti. No hay duda. Eres mi digno heredero. No hay duda. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Ay, mi niño. Lo siento mucho, mi amor. Mi amor. Se muere. Mi mamá se murió. No. Mi mamá no está muerto. Mi hijito. Mi amor, mi amor, aquí estoy. Mi amor. Mi amor. Soy mi mamá. Estoy viva. Mi amor. Mi amor. Mi hijito, despierta. Mi amor. Adelante. Adelante. Pedro. Te llamo Grinara. Pedro. Tú eres Pedro, mi mamá. Mi amor, despierta. ¿Quién es Nora? Mi amor, tú eres Pedro. ¿Qué te pasa, mi hijo? Mi vida. Mi mamá. No fijas que me crees. No, yo no estoy fingiendo que me crees. No, sí, estás siendo condescendiente conmigo. No. No te estoy dando por tu lado. No pienses eso porque no es cierto. ¿Y por qué hablas de creerme? ¿Eh? Si ni siquiera me puedes explicar de dónde salió todo ese dinero. No, pues porque soy tu mamá. ¿Te parece poco? Mírame. Mírame bien. Las madres siempre sabemos cuando los hijos tienen un buen corazón. Siempre. Tú tienes un buen corazón. Tú no sabes mentir. Tú nunca has robado. Tienes que creerme tú a mí. Tienes que entender. ¿Entiendes? Ay, a ver, mija, tómate este quesito. Ay, yo no sé qué hacer para ayudar a mi hijo. Quesito. Ay, yo no sé qué hacer para ayudar a mi hijo. Es algo que... Tencha, Tencha me dijo que había escuchado que el amigo ese de Paloma es doctor. ¿Qué amigo? Ese. Ese que le anda rondando. ¿Por qué no llamas a Palomita? A lo mejor puede decirle a su amigo que venga. Palomita, soy yo. Ay, mija, te llamo para pedirte un favor bien grande.